Voy a aprovechar esta reunión para informar sobre un hecho ocurrido el pasado 16 de enero en el estado Táchira donde fallece el presbítero Jesús Manuel Rondón Molina un presbítero que tenía, se desempeñaba como presbítero en el convento las hermanitas descalzas del municipio Junín del estado Táchira y el día 20 recibimos una denuncia de otro sacerdote denunciando la desaparición de este sacerdote el CICPC recibe la denuncia y comienzan las investigaciones y después de arduas investigaciones de campo y toda la investigación científica a través de enlaces telefónicos, telefonía se logró la detención de un adolescente de 17 años de edad habitante de la comunidad donde elaboraba el sacerdote inmediatamente pues fue sometido a interrogatorios este sacerdote Jesús Manuel Rondón de 47 años que se desempeñaba allí en el convento las hermanitas descalzas en el municipio de Junín, específicamente en la población de Rubio de acuerdo pues al análisis telefónico nos llevó a este adolescente menor de edad de 17 años quien confesó haber asesinado a el sacerdote Jesús Manuel Rondón ya que según manifiesta el adolescente este sacerdote venía abusando sexualmente de este menor de edad desde que tenía 14 años y lo mantenía acosado y bajo amenaza inclusive este menor de edad también manifiesta que lo amenazaba con abusar sexualmente de su hermano menor de 10 años un sacerdote que hizo mucha confianza con la familia y que después de hacer confianza con la familia llevó a este joven a que apoyara los servicios religiosos y abusaba desde hace 3, 4 años de este menor de edad este menor de edad lo invitó a un sector cerca del convento y lo estranguló en su vehículo está ha confesado el menor de edad está detenido lamentamos este hecho tenemos alguna evidencia de interés criminalístico el análisis telefónico y que bueno que ya el ministerio público está dirigiendo las investigaciones para llegar pues a toda la a la iniciación continuar las investigaciones que ha iniciado el CICPC aquí se demuestra claramente los curas que hay perpetradores de la pedofilia militante instalada en la iglesia como una práctica continua y que además de eso actúan bajo la complicidad de algunas autoridades de la iglesia católica el estado venezolano no puede ser cómplice o alcahueta ocultando esta atrocidad y tenemos que denunciarlo y por eso es que lo estamos denunciando y por supuesto las autoridades católicas en vez de dedicarse a la política que hay algunas autoridades que se trepan a los púlpitos para corromper el evangelio solapándolo con un discurso político deberían hacer una campaña profiláctica para execrar de su fila estos sacerdotes que se dedican a esta a esta aberrante pues actividad o estos sacerdotes pues que actúa de manera pervertida la iglesia católica y los líderes debieran darse cuenta que cuando ocurren estos casos cada vez la feligresía se aleja más de la iglesia católica y buscan otros cultos porque ocurre reiteradamente y las autoridades de la iglesia católica se hacen la vista gorda cuando nuestro señor jesucristo dijo deja que los niños vengan a mí nunca se imaginó ni pensó que había unos sacerdotes o iba a haber unos sacerdotes que se iban a dedicar a esa aberrante celada sexual por ahí revisaron hace rato que casualmente el 16 de enero se cumplieron 415 años de esa famosa obra de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha donde habla en un pasaje y dice nos hemos topado con la iglesia y hace la frase y habla de la iglesia en minúscula ahí le dejamos pues a los estudiosos la materia que investiguen sobre eso cuando se trata de un edificio o de aquellas personas que dirigen la iglesia y que dirigen una campaña contra un gobierno cuando no se ciñen a sus intereses no es de ahorita de hace 415 años nosotros la revolución bolivariana es una revolución cristiana y respetamos y profesamos la iglesia con mayúscula por eso pues que no podemos ser cómplices ni mantener en el silencio cuando dicen es culpa del gobierno que hayan asesinado a este presbítero la inseguridad del régimen ahí están los resultados y vamos a ir hasta el fondo de la investigación aquellos también que instigan al odio que trepan ahí al púlpito que profanan que profanan el evangelio profanan el evangelio y instigan al odio nosotros si respetamos y si queremos en la iglesia con mayúscula la revolución bolivariana es cristiana el pueblo de Venezuela debe mantener siempre eso presente y bueno vamos a continuar con todas las investigaciones vamos a llegar hasta el fondo de esa investigación gracias 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 Gracias.